¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Tenemos una vez más al doctor Rodríguez Gáñez. Ya muchos de ustedes ya lo conocen, la verdad. Y bueno, aquí está una vez más. Lo hemos invitado y él ha accedido de una forma muy fantástica y siempre muy accesible para todos ustedes, hermanos salvadoreños. Así que, bueno, de aquí, desde Suecia, nos conectamos a Madrid. Doctor, ¿cómo ve las cosas usted en Madrid? ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Ya van a empezar a trabajar y no? ¿Cómo? En Madrid seguimos confinados hasta el día 9 de mayo, creo que seguiremos. Ya han empezado a abrir ciertos trabajos, como es la construcción. Ya están trabajando y poco a poco parece ser que cada semana van a ir abriendo a ciertos trabajos. Los últimos parece ser que serán los bares y restaurantes y cafeterías, pero por ese orden también los parece ser, y ya está también, que el próximo lunes los niños, que llevan ya un mes y medio o más, llevan confinados, van a poder salir con su papá. Siempre dos niños y un adulto. Aproximadamente durante una media hora van a poder salir. Eso es lo que están diciendo todas las televisiones, lo que el gobierno está diciendo. Claro, porque los niños necesitan también. España es el país que, por desgracia, tenemos más muertos por habitante, que tenemos más que Estados Unidos. Hemos pasado ya de los 20.000. Es decir, que ya es una cantidad bastante alta. Hemos pasado ya de 20.000. Muchísimo, doctor. Ya digo que decían el otro día, decía la prensa, que teníamos más muertos que habitantes, por ejemplo, que Estados Unidos. Y ahora también es el país más grande, ¿no? Muchísimo, doctor. Y eso es como estamos en España. ¿Y usted cómo ve? Los salvadores están un poco mejores. ¿Cómo ven las medidas que ha tomado el presidente? El presidente de El Salvador, pues yo creo muy bien. Yo creo que si en España no hubiéramos hecho caso, creo que estaríamos bastante, bastante mejor. Creo que el presidente de El Salvador, yo voy a decirle, no es porque es un admirador de él y es porque, por las medidas que ha tomado, por el hombre, diríamos las leyes que ha tenido, decir esto. De verdad, yo lo escuché en un vídeo, no sé si era un consejo de ministros de él, en lo cual le decía, esto lo vamos a hacer así, todo el mundo va a hacer esto, vamos a hacer esto, y si ustedes no me hacen caso, pues yo mismo les meteré presos si hace falta. No, hay uno que ya los ha gastado. Es que es así como se hace. Aquí se han tomado. Hay gente que es muy nece todavía, ¿sabes? Que les dijo, bueno, hay que meter presos a aquellos que violen la cuarentena. Claro, claro, claro. Esos, doctor, se vuelven muy peligrosos para la gente. Imagínese usted, sale uno, se contagia, regresa a la familia y mata a toda la familia. Claro, por eso hay que respetar. De hecho, hay que hacer esto, hay que hacerlo, y se parece ser que está haciendo y le está funcionando muy bien. Es como decir, aquí, ustedes no como pasa en España, en los más países, que una mascarilla que antes valía menos de un euro, a la la venden en cinco o seis euros. Y si me hablas de estas mascarillas, que son un poco la FP2 y la FP3, estas mascarillas que antes se vendían, perdón, antes se vendían en cuatro o cinco euros, están en cuarenta y nueve euros. ¿Cuarenta y nueve? ¿Se disparó? No, allá el presidente. En nueve euros, todo eso, esto es un desfase de narices. Entonces, me gustó las normas que puso el sábado, que dijo, oiga, yo voy a poner, yo voy a marcar el precio del pollo, del arroz y tal, y si ustedes no maten caso, pues yo mismo iré y me llevaré toda la mercantía y se la regalaré a los pobres. ¿Me entiendes? Eso hay que hacer, hay que hacer y marcar un precio, ¿no? Ahora, en ciertas cosas, en todos los países las están vendiendo, cosas esenciales que antes se consiguen, ahora todo es carísimo, todo. No, no, eso también. Y ya habían habido unas farmacias que lo subieron y le cayó el gobierno y les dijo, eh, eso no se puede hacer. Así que han sido extraordinarias las mismas presidentes. Claro, por eso digo que está bien. Yo creo que las normas que ha puesto Navido, yo creo que ha estado muy acertado y lo ha hecho muy rápido. Doctor. Aquí en España estuvieron esperando, esperando y ya está. Hablemos, hablemos de otra cosa. Todavía más, ¿no? Doctor, en el último video mucha gente empezó a hacer muchas preguntas, pero ahora yo quiero hablar muy, muy concreto. Fíjese usted que le dije lastimosamente, voy a hablar por El Salvador, porque este lo ven en más de El Salvador, también lo ven de otros países, pero la cuna es de El Salvador. Entonces nosotros casi no nos educan acerca de la alimentación, así como tampoco no sabemos lo de las toxinas. Cuando yo estuve en Madrid, la última conferencia, yo hablaba de las toxinas, los dos grupos que están en los animales y en los vegetales. Las toxinas no solamente atacan a lo físico, sino también se va a lo emocional. Entonces, a medida que yo fui profundizando en esto, iba entendiendo quizá el comportamiento de muchos salvadoreños, porque somos muy agresivos, no tenemos paciencia. ¿A qué se deberá que una buena parte de los salvadoreños son agresivos, no tienen paciencia? Van en el tráfico y comienzan a sonar el claxon o a pitar de una forma desesperante, insultar. Doctor, ¿a qué se deberá, cree usted, la violencia emocional que tienen? Normalmente eso está comprobado y hay estudios sobre esto, que la gente que es muy agresiva, normalmente son, en estos países, son ciertos, que comen demasiada carne, demasiados animales, llamémosle. Todo tipo de animales, esas personas son más agresivas. Yo creo que es posible que en tu país, es posible que están allí, no conozco muy bien la alimentación de ellos, pero tú que lo conocerás mejor, es que por lo poco que yo me han llamado, o los que me han llamado estos, de verdad comen carne dos o tres veces al día. Pero al día, yo no a la semana ya, al día, incluso había un caso que ahora me recuerdo de memoria, que me decía, le había dicho lo que tenía que hacer, me dice, ay, ¿no me dice usted que mastique? Digo, hombre, yo lo doy por hecho, usted mastica lo que come. Yo digo, es que yo como muy rápido. Todos tenemos que masticar, siempre, cuando usted mastique, es lo que decía Gandhi en su libro, mastica el agua y bébete la comida. Quiere decir que cuando tú te vayas a tragar, que te lo pudieras beber, lo que has masticado. Ahí sería cuando uno ha masticado bien. Él te decía, no, es que nosotros comemos muy rápido. Si ustedes comen muy rápido, entonces, claro, también tienen problemas porque la alimentación, o sea, la carne o la alimentación que entra va a entrar en trozos muy grandes. Entonces, esos trozos tan grandes van a ir al estómago y el estómago no tiene dientes, no va a poder diferirlos. Entonces, van a bajar al intestino. Cuando bajan al intestino, esos trozos de carne o trozos de cualquier tipo de alimentación, ¿qué va a pasar? Como va en trozos grandes, va a fermentar. Y cuando una cosa fermenta, le va a crear inflamación, le va a crear gases, le va a crear totímulo, ¿verdad? Porque eso va, va a hacer una feo y va a hacer una putrefacción. Y esa putrefacción, como hemos dicho en otros vídeos, va a pasar a la sangre. Le va a ir usted a su hígado, a su riñón, a su cerebro. Le va a ir a todas las partes del cuerpo. De todo esto, hay una parte que mis paisanos, buena parte desconocen de todo esto. Y es que las toxinas, ¿cuándo es que, cómo las llega a consumir uno? Y es cuando básicamente se liberan más por el sufrimiento de los animales. Era incómodo, lo matamos. Ese último suspiro del animal, donde va todo su sufrimiento, todo su dolor, queda impregnado en la carne. Y viene nosotros, los salvadoreños, comemos y al momento que nosotros comemos realmente la carne, estamos ingiriendo también su última emoción. Recordando, hermanos salvadoreños, que el ser humano no solamente come carne, también come energía. ¿Verdad? Come energía, come emociones, claro. Y es que eso es súper importante. Eso no lo tienen en cuenta. Es que comemos, encima comemos con ansiedad. Encima no masticamos, no hacemos lo que hemos dicho en otros vídeos. Cuando voy a comer carne, a ver si el animal ha sufrido, voy a pedirle permiso. No, todos los que hemos dicho antes, se podría hacer también. Pero no hacemos nada. Nosotros comemos, nos gusta llenar nuestro estómago. Pero llenar nuestro estómago, ¿cómo lo llenamos? Lo llenamos de toxinas. Lo llenamos de emociones malas. Lo llenamos de emociones negativas. Entonces, nosotros lo estamos llenando. Y todo eso, luego, en nuestra vida normal, nos va a afectar a todo. Nos va a afectar con la familia, con el trabajo, con todo. Luego, como dices, vamos en el coche, estamos nerviosos y nos ponemos a evitar porque enseguida que uno no está, ya estamos no estando ya. No sé, todo eso, todo eso, si vamos buscando la causa, siempre es eso. Es el problema de esa mala alimentación y de la forma de comer. Eso también es importante. Esa forma, yo diría, más que la mala alimentación es hasta la forma de comerla. ¿Cómo la hemos comido? ¿Cómo que hemos hecho con esa carne, con ese pescado, con esa pasta? Todo eso que hemos comido y cómo lo hemos comido, eso es lo que no pensamos. Nosotros solo queremos llenar nuestro pescado. Y eso no es así. Hay que pensar un poco más en ese animal, en esa planta que nos hemos comido, en esa verdura, en esa fruta que nos está alimentando. Y tener tranquilidad hoy día ya no es como yo antiguamente. Yo recuerdo cuando yo era joven que yo, con mis padres, siempre había una norma en mi casa. Yo soy el mayor de cuatro hermanos. Y te puedo decir que la norma era que nosotros teníamos que comer y cenar con nuestros padres. Entonces había un diálogo. Hablábamos. Hoy día vas a comer con alguien y está con el móvil. Está con el otro. Bueno, llegas a casa de alguien a comer y si somos tres o cuatro, o cinco o seis, está lo mismo. Los niños están jugando con los móviles. No están. Entonces, cuando yo era joven, yo recuerdo que allí en mi casa se hablaba un poco de todo. Nadie nos ponía una cosa. Hablaba, pues tenía tal. Y tú decías, no, no, tú te quieres salir esta noche, no hay problema, pero tú cenamos en casa, se cena a las diez. Y después de cenar te vas, descuerdas si quieres, pero primero cenas con nosotros. Eso era un respeto que había que hoy ya no se tiene. Hoy cada uno come, llega a casa, abre la nevera, come lo que puede. Muchas veces está eso hecho hace cuatro días, porque otra de las cosas que tendremos que hablar también es que los alimentos no se pueden estar tres días en la nevera, ni un solo día. Tú sabes la cantidad, Marcelo, de tosina, cuando se ve de microbios, de virus, de toda la cantidad de bichos que miramos por un microscopio, alguien, de un día para otro. No hablemos ya cuando hay tres o cuatro días. Sí, doctor. No lo comeríamos. Si tú miras en un microscopio lo que tienes ahí, te vas a comer, no te lo comes. Porque verías millones y millones. Ahí tenemos de bichitos ahí. Doctor. Cuando cocinamos algo, perdón, cuando cocinamos algo lo tenemos que cocinar. Y si no, no lo comemos. Tenemos que congelarlo. No se puede estar. Y siempre procurar comer. O sea, cocinar lo que no vamos a comer nada más. No cocinar para cuatro días. Ni para tres ni para dos. ¿Qué son los que hacen? Hay muchas madres que, pues, no tienen tiempo. El sábado y el domingo cocinan para toda la semana. Y los dejan en la nevera. Y conforme va llegando, va uno comiendo. Pero cantidad de tosinas se están tomando. Increíblemente. Por eso luego que tenemos esto, que tenemos cándida, que tenemos otro, que tenemos virus, que tenemos bacterias. Y es que lo hemos comido nosotros. ¿Entiendes? Por eso digo que hay que, habría que volver, sería la ilusión de, por lo menos que volver a comer juntos, a hablar un poco. La armonización, la armonización en la comida. En la comida, hay que estar en la armonización. Totalmente de acuerdo en eso. Yo hago mucho eso en mi casa. Doctor, las toxinas se dividen en dos. El daño físico que le empiezan a hacer a uno, pero también la misma toxina hace un daño en las emociones. Hay alimentos que nos pueden alterar todo nuestro ánimo, nos pueden poner tristes, nos pueden poner en depresión. Esos son los resultados de las toxinas de los animales vegetales, el punto emocional. Pero, ¿qué puede pasarnos en el punto físico? Porque las personas, lastimosamente, pues, yo conozco mucho a mi pueblo y de manera general en Latinoamérica no sabemos mucho de eso. Entonces, pensamos que las emociones no están ligadas al alimento y que si nos sentimos mal, podemos pensar que son factores externos cuando lo que nos provocó todo eso fue el factor alimenticio. Claro, por supuesto. Es lo que yo te decía. Suponte que llegas a casa y tienes en la nevera guardado un alimento que fue cocinado hace tres o cuatro días. Imagínate la cantidad de toxinas, la cantidad que te estás tomando ahí, porque eso ha fermentado. Eso es que crecen automáticamente. Crecen todos los virus. Todo eso está creciendo ahí. Y eso luego no lo comemos. Y si no nos asentamos, bueno, a lo mejor eso fue de una carne o de una planta que cuando, depende de cómo la tratáramos, pues tenía miedo. Entonces, vemos que se siente uno mal, tiene uno miedo, está con estrés, tiene ansiedad. Y todo eso es producido por ese alimento que ha comido. Incluso en mal estado, en mal estado y lleno de emociones negativas. ¿Me entiendes? También influye mucho el cocinero con la cocinera. Claro, que ahí no hemos sido todavía. Eso es súper importante. Tú suponte que el cocinero se ha peleado con su madre, con su mujer y con su niño. Cuando está cocinándote para ti, imagínate lo que está transmitiendo a ese plato. Ese plato le está llenando de energía negativa. Pero toda la mala energía, toda la mala leche, vamos a llamarlo así, que tiene, con que se ha peleado con la mujer o con los niños que no le hacen caso, te la está mandando a ti. Y tú cuando salgas de allí, estarás cabreando también porque te la ha transmitido el cocinero o la persona que ha cocinado todo el alimento. Exacto. Imagínate que tu pareja está cabreado contigo y te hace la comida. Perfecto. Tú supones que te ha pillado con otra y te hace una comida. Pues imagínate todo lo que te va a meter ahí. ¿Entiendes? Todo lo que te va a meter. Vende todo, ¿no? Pues eso es lo que hay que tener muchos en cuenta que no tenemos. Perfecto, doctor. Las cosas hay que tener muy en cuenta. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y como saben, doctor. Quería explicar una cosa, Marcelo. La cena, la cena, que la gente come muy mal. La cena y cómo hacer el agua alcalina. Perfecto. El agua de mar. Perfecto. Es solamente esto, nada más. Porque eso es una de las cosas que me han preguntado. Y ya aquí tenemos contigo para que la... Es en un vaso, no sé si están viendo el vaso, en un vaso hay que poner una parte de agua de mar y el resto de agua dulce. Por ejemplo, si queremos preparar, preparamos un litro de agua. Metemos en ese litro de agua 250 centímetros cúbicos de agua de mar. Y el resto, los 750, hasta completar el litro, lo ponemos de agua dulce. Y ahí ya tenemos un agua alcalina. Y eso no lo podemos tomar durante el día, lo podemos tomar en la nevera. Eso no pasa nada. El agua no se va a cerrar, pues te va a aguantar mucho tiempo. Por lo menos cuatro o cinco días aguanta dentro. Entonces, nos vamos bebiendo ese agua de ahí. Y luego, otra de las cosas serían las cenas. Sí, yo, por lo que he comprobado de los que me han llamado, los que he hablado con ellos a través de WhatsApp y tal, todas las cenas comen muy mal. Yo diría que las cenas deberían ser siempre cenas muy ligeras. Y cenar dos horas antes de irse a la cama. Y sería, yo diría siempre, tomar solo fruta o solo ensaladas y verduras. O ensaladas y verduras. Eso sería una de las cosas que podemos ampliar en otro más tiempo. Pero, ¿qué sería? Que por las noches, por las noches, tomar solo ensaladas y verduras. Verás que bien duermen ustedes. Si toman eso, o solo frutas. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Como siempre, por aquí estarnos instruyendo en todo esto. Y bueno, lo vamos a ir invitando en las próximas ocasiones también, para que nos siga instruyendo. El doctor, para los que no saben, también el doctor da consultas online. Y bueno, doctor, ¿a qué número de teléfono le pueden llamar a usted? Sí, me pueden llamar al teléfono 0034-670-75-7353. Repito, 0034-670-75-7353. O también me pueden localizar a través de la página loscódigosdelbienestar.com. Repito, loscódigosdelbienestar.com. Ahí me pueden localizar para cosas, tanto para cualquier consulta, como también para el tema de las famosas camisetas del Draco, ¿no? Sí, exacto. Bueno, doctor Rodríguez, muchas gracias y amable de su parte. Así que ya tiene muchos fans del Salvador porque le han estado llamando, ¿verdad? Sí, me han estado llamando. Tendré que ir a visitarlos un día de estos, ¿no? De ahora que ir a verles, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, hasta pronto. Chao. Hasta pronto.